La novedad de esto es que la rica comida peruana es preparada por una queridísima amiga venezolana Está riquísimo chicos, esto está buenazo ¿Cómo hacemos? Ahora vamos Es que también me ha gustado mucho ¿Qué es? Es que está bien rico, wow, mira cómo coco Ricos días a toda la comunidad 2.0, bienvenidos, un día más a mi canal Soy Antonella Carusi y hoy estamos de regreso con un nuevo video Amigos, el día de hoy me encuentro en el distrito más poblado de Lima En el distrito más grande, en el distrito del sabor Porque me encuentro en San Juan del Urigancho, estoy cerca de la estación San Carlos Y el motivo de mi visita a este distrito es el mismo de hace dos años aproximadamente que estuve por aquí Y es que vengo a almorzar, buenazo, comida peruana, criolla, 100% de casa Pero la novedad de este video, la novedad de este rico almuerzo que voy a tener Y no solo yo, sino que, ¿tú saben quién es el catador de comida de este canal? Con Lobo La novedad de esto es que la rica comida peruana es preparada por una queridísima amiga venezolana Comida peruana, criolla, 100% de casa, pero que lo hace una venezolana ¿Ustedes están preparados para ver esto? Bueno, si no es así, ponte cómodo porque ya vamos a entrar al restaurante de Luisa Hola Luisa Hola Bueno, les presento a las manos del sazón de la comida que nos vamos a comer Hoy Lobo y yo Ella es Luisa Hola Y es la fundadora de este puesto de comida A Luisa nosotros la visitamos hace como dos años Eso fue como en diciembre del 2020 Ella vendía en la calle En la calle, afro de la Guairona Sí, aquí mismo en San Juan del Urigancho, pero en la calle Ahora Luisa, decidiste reinventarte Y bueno, ya tienes tu propio restaurante de comida Sí, gracias a Dios Bueno, trabajar en la calle es duro, pero muy agradable Ahí aprendí muchísimas cosas Y Antonia, el plato costaba 5 soles ¿Te recuerdas? Sí La comida estaba súper económica Sí, y ahorita en cuanto vendes el plato aquí Ahorita el menú completo vale 9 soles Pero el menú, sabes que yo sirvo bien Sí, ella sirve bien, bien servido Bien servido aquí a lo pobre Mira Luisa, ¿qué tienes hoy preparado? Hoy tengo adobo de chancho, ají de gallina, pollo guisado y picante de carne Luisa es venezolana Venimos aquí a probar tu rica comida Ya de manera formal Porque anteriormente ya lo probamos Pero en la calle Así que vamos a tomar asiento Y vamos a decidirnos, Lobo y yo Que vamos a pedir para mostrárselos a todos ustedes Lo que prepara esta vez Lobo tiene buen apetito, ¿no? Sí, Lobo tiene bien apetito Y bueno, lo importante es que aquí Luisa vende bien servido Y por aquí está el que no puede faltar en un video de comida El único, el insuperable Sí, el que come demasiado y no le deja a nadie Se come tu plato, mi plato y el de todos El Lobo Amor, ¿cómo te preparas para esta degustación de comida peruana? Tienes que ser objetivo y decir si realmente sabe a comida peruana Mira que tú has probado mucho O sea, tú eres fan de la comida peruana Y siempre comemos en la calle Muchos menús, ají de gallina Entonces tú tienes que decir si realmente sabe a comida peruana ¿No? ¿Está bien? Claro que sí, voy a decir Tú has probado la comida de Luisa anteriormente Me mató Estuvo buena Estuvo buenísima Estuvo buena Nada, ¿qué te vas a pedir? ¿Cuál es tu mejor plato, Luisa? Pero ya va, Luisa, ¿qué nos recomiendas? ¿Cuál es tu fuerte? Mi fuerte El adobo de chancho El adobo de chancho Pero vamos a hacer una cosa Yo voy a servirle los tres ¿Qué hay? Pero, bueno, de a poquito Claro No, pero el Lobo no creo que deje ¿No? Luego tiene buen apetito Ya, entonces lo voy a hacer mismo Bueno, nos van a servir un poquito de cada uno Y vamos a ver Si esto realmente sabe a comida peruana 100% Por acá llegó la comida También tenemos tres platos Ají de gallina Que es uno de mis favoritos Se ve bueno Se ve bueno Tiene buen color Se ve buena consistencia También tenemos por acá El picante de carne Y miren Tiene un toque venezolano Que es el plátano frito Tajada Que le decimos nosotros Y por acá tenemos El adobo de chancho Ese plato nunca lo he probado O sea, nunca he probado el chancho Así en salsa Pero bueno Eso es muy típico acá en Perú Así que acá tenemos Como que los tres platos Más fuertes del día de hoy Así que estamos listos Para probar Para probar Ya deja de hablar amor Vamos a comer Bueno, ahora sí Lobo ¿Con cuál vamos a comenzar? El ají de gallina No, los dos Tenemos que compartir Ok Pero dale Vamos a empezar Con el ají de gallina Que se ve súper apetitoso Luisa 20 de 10 No es por nada No es porque sea muy paisana Ni nada Tienen que venir para acá Y ahí van Se van a dar cuenta Que sí Yo he probado Ají de gallina En otros lugares de menú La hacen así por hacer Porque son menús económicos Pero miren este ají de gallina Está delicioso Lo bueno de Luisa Es que no tiene hambre O sea Sirve bien Y de verdad Que tiene las manos Prodigiosas Bendecida Este ají de gallina Está espectacular A uno A uno Yo creo que está mejor Que un restaurante cualquiera Cuidado De verdad que está buenísimo Miren Tiene su papita No es porque sea muy paisana Pero Excelente Vamos a probar esto Que es tu primera vez Que tú lo pruebas Vamos a probar El ají de gallina Está riquísimo El ají de gallina Le doy 100 puntos Sí Ahora Vamos a probar El adobo de chancho Que nunca lo he probado Y siempre lo veo Que está en los menús Yo tampoco lo he probado Este sí No lo podemos comparar Con los de otros menús Porque no lo hemos O sea Es primera vez que lo probamos Sí Esta es primera vez Que yo también lo pruebo Pero bueno Es chévere Probar algo Por primera vez En un lugar Donde preparan La comida rico Para tener una buena impresión A ver qué tal Qué tal está Riquísimo Ahora lo voy a probar yo Para los amantes del chancho Para los amantes del chancho Está buenísimo Sin embargo En esta ocasión Me sigo quedando Como el ají de gallina O sea No es algo que pediría No pido chancho Muy seguido Yo sí También es tu plato favorito Wow Estoy pensándolo Ahora vamos Con el siguiente plato Yo creo que este también me gusta mucho Que es El picante de carne El picante de carne Con su toque venezolano Que son unas tajadas Yo voy a probar Este yo sí lo he probado Y tú Y me sabe como la carne Guisada en Venezuela Carne de salsa Así le decimos nosotros En Venezuela Carne de salsa Con su carne y papita Vamos a ver Ahora vamos a probarla aquí A ver Riquísimo Es la típica Carne de salsa venezolana Wow Pero está riquísimo Está riquísimo La salsa La consistencia de la salsa Parece salsa pizzera Wow Está difícil la elección Sí Lobo se lo va a comer todo Él no me va a dejar nada a mí Pero Lobo Tienes que decidir Porque de esto depende Qué plato te sigues comiendo De los tres que han servido Con cuál te queda Gracias El mío es el ají de gallina Con los dos Ah bueno Como yo voy a elegir el ají de gallina Lobo se va a quedar Con los otros dos platos restantes Ve a darle Ok Vamos a comer Está riquísimo chicos Esto está buenazo Pero el ají de gallina Me gusta mucho Como hacemos O sea Ella me Ella me Y que Para agarrarle el ají de gallina Para ella Y no me lo consultó Yo todavía estoy con mi ají de gallina Lo que pasa es que hoy justo me apretaron mi ortodoncia Y Lobo ya terminó el primer plato Primer plato señor Ahora va por el segundo Vamos por el segundo Que es el adobo de chancho Sí Que está bien rico Que está bien rico Wow Mira cómo Ahora yo Yo creo que todavía no me termino de comer El ají de gallina Y Lobo Y Lobo Termina con El adobo de chancho Wow 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 ¿Te gustó? Mmm Miren la cara de sueño de Lobo Me comí dos platos Lobo se comió este plato Se comió este plato Y yo me comí este plato Me sorprende Antonela Porque ella generalmente Deja la mitad No No Ni la mitad Pero siempre dejo comida Porque como aquí en Perú sirven bastante Siempre dejo que sí un poquito Pero esta vez miren Me lo comí todo 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 En lo absoluto Así que ¿Qué te pareció Este tour de los tres platos de hoy? Me gustaron O sea Estuvieron finísimos Lástima que a nosotros Nos queda un poquito lejos Pero estoy seguro Sí Un día estoy tratando Venga a agarrar un pedido para el tren Me bajo y me llego a comer Estoy convencida De que seguramente Por aquí nos está viendo Alguien de San Juan Del Urigancho Y bueno Ya saben que tienen esta opción Que ya le vamos a decir la dirección Que vengan y te dejen un comentario A ver Sí Ajá Y me dejan un comentario Que vengan a comprobarlo Por ustedes mismos Para que vean el sazón De esta venezolana Preparando comida peruana Preparando comida peruana Pero Luisa está ocupada Solo muestra su bracito Ya Luisa se desocupó O sea la tuvimos que esperar bastante rato Porque realmente le llegan muchísima gente Pero Luisa la pregunta del millón Y la interrogante Que a mí me surge Que te impulsó a vender comida peruana Y no venezolana Porque aquí llegan muchos venezolanos O sea muchos paisanos Que venden sus pepitos Sus pabellón Y montan un restaurante Netamente pues de comida venezolana Pero tú vendes tu ají de gallina O tu picante de carne O sea Esos típicos menús Que come pues el peruano Que trabaja en la esquina O sea que te impulsó a vender comida Netamente peruana Y no venezolana Ya Bueno me impulsó De que Si nosotros tenemos buena comida Como venezolanos Pero la gastronomía peruana Es muy muy rica Cuando yo llegué aquí Me sorprendía el nombre de las comidas No sabía cómo era Y justamente En el sitio donde trabajaba Trabajaba un paisano Era repartidor Un chamo Y me explicaba Ya como cosa de la vida Después de un año estando acá Trabajé como azafata En un restaurante peruano Y comencé a ver Cómo se preparaba la comida Qué llevaba Y mi jefa no me enseñó Yo solita aprendí Y me gustó Me gustó O sea trabajaste en un restaurante Y luego te impulsó Pues abrir ya tu camino particular Y de comida peruana Claro Me gustó La comida peruana La gastronomía es muy buena ¿Cuál es el secreto Para que la comida peruana Pues te quede así bien rica Como si la preparara Una propia seño peruana? No Yo digo que el secreto Para preparar comida peruana O no peruana Solamente para cocinar El secreto es hacerlo Con cariño y amor Tener esa pasión Y ya porque de verdad Que si no le agrada La cocina a una persona No le va a salir O sea Hay otra cosa Que yo cocino Y aquí se cocina Como que si fuera para mí Para mi familia Para mis seres queridos Pues lo hago con mucho amor Todos ellos quieren probar tu sazón Porque ya vieron que el lobo Se comió O sea Se comió dos platos Preparados por ti ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde queda tu local? Me pueden ubicar en San Juan del Urigancho Avenida Piedra Luna Con Juan de Basadre Como a dos cuadras De la estación San Carlos Está cerca Un mercado Que se llama San Gabriel Al frente del mercado San Gabriel Pero ¿Por aquí te conocen? Para que la gente pregunte por ti Ah, sí Soy muy famosa aquí Luisa Luisa Digan, ¿dónde es el restaurante de Luisa? Que es una venezolana Que cocina riquísimo Y si tú Que eres de San Juan del Urigancho O conoces a alguien De San Juan del Urigancho Pues dile que vengan Porque Me haría muy feliz Si prueban la comida de Luisa Y sé que a ti también te vas a ser feliz Porque son emprendimientos novedosos Que han llegado a Perú O sea, una venezolana Que abrió su restaurante Yo una vez la visité a ella Pero ya vendía en la calle Y ahorita ya tiene Pues su propio local físico Donde las personas se pueden sentar Y aparte que Como dije antes Algo novedoso Porque no vende comida netamente venezolana Sino que tiene un sazón peruano Entonces creo que estas historias No sé, a mí me llenan de muchísimo orgullo Y me encanta compartirla con ustedes Si llegaron hasta el final de este video Suscríbete, dale like, comenta Y compartan este video Con alguien de San Juan del Urigancho Para que venga a probar el sazón del Luisa Yo les envío un beso enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo video ¡Chao!